Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio. Hoy voy a compartirte un video muy cortito y la razón de que sea tan corto este video es porque me atonté. Sí, me atonté y no grabé gran parte de este video, de este bordado, pero la verdad no quería dejar de compartirte estos pequeños fragmentos que pude rescatar. Fue una amiga quien me pidió que hiciera este bordado en una blusa. Es la portada de un álbum musical de Bad Bunny. Y aunque se ve sencillo, pues sí tiene varios detalles. Al menos a mí sí me dio un poquito de complicación, sobre todo porque son detalles muy pequeñitos y lo pude notar más en las palmeras, donde sí me dio más trabajo en las palmeras y en el área del sol. Traté de conseguir los colores más semejantes al original, traté de que fueran lo más igual posible y creo que sí lo logré. Al final de todo, la neta, quedó bien chido y hace unos días mandé la blusa. Yo creo que para cuando yo suba este video, mi amiga todavía no habrá recibido el paquete. Y la verdad, espero que le guste mucho, 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 porque aunque me gustó bastante, pues lo más importante es que le guste a ella y que lo disfrute muchísimo. Y como la verdad me gustó hacer este tipo de bordados, yo creo que me voy a animar a hacer otra portada de algún otro artista. Ya veré yo cuál elijo. Y esta vez voy a tratar de compartírselos completo. O por lo menos una partecita más grande que la de este video. No, no lo sé. Bueno, tú cuéntame qué te pareció este bordado, qué te pareció el resultado final. Yo como siempre te agradezco muchísimo que me regales tu tiempo, que veas mis videos. Muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!